el choc viejo culiao el chocman el chotas el chotas sabes que significa chota en argentino no lo mismo que picle o poronga mmm jajajaj por ahí el chota picle hago lo que se come el picle acá por lo que comimos si si bueno pero si lo doles pensaba suena también un poco mal ehh tengo la de la de jajajajaj jajajaj jajajaj jajajajaj Se la vuelve el video, fue el amor Mira, mira, mira Uy, se cagaron Y me matan Me matan, me matan, me matan Me matan la concha, el pato A ver si llego a contratar el bot, no puedo contratar a los muertos, no? De ultima me tira bien Que sabe vos Esta conmigo el otro? Ahí, ahí Uy, se la pegue, bueno Vale Vamos a cebollear o ganar A cebollear Que raro que no hay ninguno con la skin del anime Que raro que no hay ninguno con la skin del anime Nadie se la ha comprado parece Transformación Buaaa No hay nadie con la skin del anime Que onda No hay nada ¡No hay nadie con mis amigos! Es el antiguo en realidad Es el único que cambia la cara Acá está Peter Karker ¡Bueno! No, ¿el otro? ¡Esto es yo! El Miles Uy, está cajado Miles Miles después de la película Después de descubrir que es un... que su... un... su... subplaneta no es subplaneta Está muy chido En otro multiverso hay un Velociraptor, Miles Sí Por allá hay un Velociraptor Marco ahí No, no, no Velociraptor ¡Niam, niam! No ha caído a nadie Inquirir Visita... distintas ubicaciones con nombres El reloj El reloj El reloj El reloj De una nomás Mira Qué tanto Está alguien curándose ¿A dónde? El botar ahí tiene esa vamos a buscar al tifo o no listo vamos ahí la va a poder mejorar igual para que andas gastando la compras y después la encontras de oro si porque el oro no se usa para nada para que lo usen algo ojo roviño tiró en poder lo maté vi que estaba haciendo un conjuro y lo reventé ahí está el conjuro mira lo tengo ojo que está acá adentro el compañero un compañero a ver le tiro un conjuro quiero ver como es está adentro si lo maté bueno a esa hueá la tienen que sacar pero así de una forma como tan un círculo deo así tienen que sacarla que no va a morir si le volé toda la casa por eso se acuerde le arruine la casa que no va a morir no había forma de que sobreviva esa hueá no había forma de que sobreviva esa hueá no había forma de que sobreviva esa hueá la hueá la principal del fornita ¿que es una super llama? ¿eh? ¿cómo es una super llama? a ver uy verdad super llama y te llama o no? Subirá ¿O matate? Si ¿Y darme cosas mejores o una mierda? El poder ¿Y eso está? Oh ¿Qué es esta mierda? El martillo ¿Un martillo tóxico? Yo tengo este Pero el de la... El de la... Bueno, parece que vamos a toxiquear con poderes hoy Siempre que salen al nivel nuevo Cada vez un poder más chetado El Smash fue como el más verga ¿Están botados por todos lados? Y si, todos deben tener poderes Ah, pero es el martillo, ¿no? A ver Yo vi un gameplay por ahí A verlo, a verlo ¿Qué hace? Uh, está re insano igual, boludo, me lo llevo Están re insanos los poderes, boludo No se puede No se puede Ah, sí ¿Vamos a Peter Parker o no? Siempre Siempre Está arruinado, Peter Por eso no puedo hacer la nueva película Que no se meta en la casa que le tira un poder y va a terminar donde el otro ¿A ti también te tocó el cambio de manejado o no? Eh, no Estamos los dos, pero no sé cuál es el cambio de manejado El cambio de manejado es una bolita morada ¿El que tiré yo? Ese es el... Yo lo conozco como resplandor final Bueno, ese El martillo no sé qué tanto dañará, pero... ¿Qué pasa? Creo que el bot se está guardiando con uno Por ahí anda Yo tiré un martillito por ahí, a ver si le pegaba Así se libera la gente Cachate como ha reventado todo ¿Montate? El martillo como que no me gustó tanto No No me ha convencido el martillo tampoco Voy a cambiarlo por... No sé por qué cambiarlo, la verdad Voy a recuperar el arma que tenía, el tiene más mejor El jajaja estoy insano, pero ese de martillo es una caga Allá está el este dorado, ¿no? Allá está el este dorado, ¿no? Oh, sí Sí, sí Ahí sale en el mapa, mirá la llama legendaria ¿Me escuchaste o no? Sí Bueno, en un mes llego Yendo no, llegando Voy a ir un jabalí 4x4 Voy a ir un jabalí 4x4 Uy No llegaste al de oro No Mira que hay un... Yo ya tengo mascota Un jabalí Yo ya tengo mascota Hay dos Se escuchan dos por ahí abajo No, es que uno es el de abajo y otro es el de aquí Gente Abrí caja chota Me ha matado el jabalí, boludo A ver... Me sirve esta Me sirve esto Y... Me sirve esto Listo Estoy ready Ready to go Uy, de repente no se escuchan los bichos Ah, sí, ahí anda Cabrón De repente no se escuchan los cifras Sí Sí Un xD Un xD El bot es barriado Un xD 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 comelo, comelo no, come yo no como por más vamos a la isla vamos estoy tratando de agarrar mi arma pero no se porque Rosa no la agarra ahi ahi muy bien un tetrasaurio será que siguen la arma láser en la isla o que anda hace rato grabamos a la isla revivieron por ahí revivieron revivid no el dino murió como para no morir hay gente aquí esta Goku esta cagarruta aquí voy a tirar un camión de acá lo hice cagara cagarruta le pegue con el poder se esta yendo se fue cagarruta se fue le hice polla con el poder a cagarruta un verdadero super traya le tiré el Kamehameha y le quitó no se cuanto y se fue a la mía pero viste como quedo la casa que casa? toda depilada quedo no se lo hace no se lo hace que no se lo hace distinto por ahí debe andar ahí en el granero ahí están ahí están ahí están no lo veo no abre nunca no abre nunca no 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 pasa que voy muerto cagarruta cagó? cagarruta? si mi compañero quien era? ve que trocha no no ah era el nomas? ah estos son dos estos son dos viene alguien viene alguien lo hice cagar si murió si ahí está el otro tiro el poder cuidado cuidado que va el poder 34 muerto 1 no no vamos son una banda Está chino, es loco, olio Voy a alejarme un poquito porque está lleno Hay otro dúo atrás ¿Tira un poder? Ah, vuelo, tiraste Estaba escuchando el podercito Conche, tu madre me hace el pico yo Es que te quedate quieto No lo veo, tipo Yo no lo veo ¿Cuántos son? ¿Dos o uno? Son dos No, conche de tu madre, la guay mierda La guay mierda, por la conche de tu madre Son unos malos, un par de malos culiando Ahí está Les tiro el poder y el poder culiado me tira más atrás que la chula No, me están disparando los otros, boludo No, me están disparando el otro dúo, boludo Corre, maldita sea A ver si puedo dar toda la vuelta, a ver si recupero tu cosa No soy en la granja, es el único lugar que me pude ir reviviendo A ver si puedo dar la vuelta No lo sé Ah, ya lo están volviendo Lo están quitando de toda la zona Si tienen ingresos legendarios, demás debes enfrentarnos a lo de su lujo que teniendo esos 3 cosas legendarias porque la zona va a estar quitando dos recientemente el tema es ir hasta allá me están disparando no, ya no puedo ir me están disparando todavía con el auto le agarra la tarjeta o no? si me voy a empezar a quitar el 5 ahora no, me revienta en el auto en si uh, lo que pega boludo tenis que ahí tomarme la tarjeta bajarte y tomarte dos si es posible si, si, dos y te voy a la chucha de nuevo tengo que ir directo a donde están ellos y para revivir me tenía aquí y en el único lugar oh cagada me están tirando poder encima me están tirando poder encima viene una burbuja de esa ahí para revivir allá los dejo vente ahí bordeando me veo desde Narnia yo con esa kill está lejísima está lejísima no, ahí ya viene la zona ah, ahí quedo contra ellos toma encima ellos saben que yo tengo que ir para allá no, no, no me da rabia la manera de culida que morís por weón me ha decido que cuando te gustáis poder no te deja contribuir cuando lo dejáis y lo tiráis tenéis que saber que tengo que ver el suelo recién por descontrol yo creo que los dos son compañeros, no? a ver si es un compañero están allá arriba los cagones tremendo cagón, no puede ser más cagón ole no veo que cagones que son boludo muy de cagón lo que están haciendo no el otro culiao aquí vení cagón de mierda me tiro el poder de mierda ese me hizo cagar el poder puto ese me hizo cagar el poder puto ese zomote, zomote, si uy, resistencia muy rápido bajé a uno bueno, bueno casi se mata aquel no lo veo uh, me hizo mierda con ese poder choto, no tengo vida tomate pado 體 no puedo tirar mote tengo la habilidad de mierda esto pal paló pal esté ¡Sereisí!